muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección de curiosidades el día de hoy les traemos un vídeo que va a tratar de dejar en claro lo más posible que le sucedió a las hermanitas de Arche, Ureyrika y Kuderika así que bueno como siempre recuerden que la información que utilizamos proviene de las novelas ligeras, mangas, extras, twitter y el blog del autor ahora sí gente espero que el vídeo les guste y que les sea bastante informativo soy astros y sólo me resta decir comencemos algunos personajes presentados a lo largo de la historia de la novela de Overlord no tienen o presentan un cierre a sus respectivos desarrollos o tramas quedándose en el misterio de qué les ocurrió ya que el mismo autor en ocasiones no responde a estas incógnitas este es el caso de Arche y sus hermanas pequeñas las gemelas Ureyrika y Kuderika en el volumen 7 como en la tercera temporada del anime conocimos su historia siendo ella una antigua noble de la familia Furt su familia había caído en desgracia por las reformas realizadas por el emperador Jirniv dentro del imperio de Baharut al ser despojados de su estatus de nobleza Arche al ser una lanzadora de magia capaz de usar el tercer nivel de magia y siendo portadora de un talento innato que le permitía ver el nivel de magia de los lanzadores mágicos se vio obligada a abandonar sus estudios en la academia de magia imperial para ser una trabajadora uniéndose al equipo de trabajadores Forecic realizando trabajos peligrosos para obtener dinero en un principio el dinero que ganaba debía ser usado para mantener a su familia pero en cambio sus padres que no aceptaban la idea de que ya no eran de la nobleza gastaban todo el dinero de la familia y el dinero de Arche en objetos costosos o de lujo para mantener las apariencias cuando no tenían dinero propio tuvieron que recurrir a un prestamista sospechoso para seguir derrochando el dinero prestado en compras sin sentido dichos préstamos producieron una enorme deuda de 300 monedas de oro esto ponía en peligro a las hermanas pequeñas de Arche Ureirica y Kuderica ya que si dicha deuda no era pagada el acreedor estaría dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que se le devolviera el dinero prestado temiendo a Arche por lo que les podría suceder a sus hermanitas si este suceso terminara ocurriendo por ese motivo Arche aceptó ir a la misión de explorar la desconocida tumba de Nazarick con el resto de miembros de Forecic ya que la paga era generosamente enorme y con ese dinero ganado se podría extender el plazo de pago de la deuda luego de eso ella escaparía con sus hermanas abandonando a su suerte a sus padres pero como sabemos esto no sucedió ya que ingresar a Nazarick fue una sentencia de muerte Arche tuvo una muerte piadosa a manos de Yaltiar que no le provocó ningún dolor y sufrimiento mientras tanto las hermanas gemelas en la mansión familiar esperaban felices el regreso de su hermana mayor fantaseando con que las tres juntas tendrían un futuro brillante viviendo alejadas de sus problemáticos padres mientras tanto su padre seguía pidiendo dinero prestado al prestamista elevando aún más la deuda dejando ver un futuro muy sombrío para la familia Furt ya que Arche al haber muerto imposibilitaba seguir pagando la deuda sin embargo a pesar de que en el capítulo 4 y en el epílogo del volumen 7 como también en el episodio 8 de la tercera temporada podemos ver la muerte de Arche hay algunos fans que piensan que Arche no murió en realidad y también está la duda de qué les ocurrió a las hermanas al final estas dudas generalmente se crean por solo haber visto el anime aunque también en el volumen 7 no se profundiza mucho sobre esta cuestión o simplemente los espectadores pasaron por altos ciertos detalles tanto en el volumen como en el anime en internet frecuentemente hay gente afirmando que Arche no fue asesinada por Yaltier sino que ella fue convertida en una vampiro cuando la guardiana le succionó su sangre y por consiguiente Arche se volvió una novia vampiro bajo las órdenes de Yaltier mientras que con las hermanas gemelas se dice que ambas fueron vendidas como esclavas sexuales por sus padres para pagar la enorme deuda y que al final ellas terminaron muriendo por trabajar en exceso bueno toda esa información es errónea y falsa en el caso de Arche se conoce su cruel destino ya que tanto en el final del volumen 7 como en la tercera temporada se deja muy claro que le sucedió sin embargo en el caso de las hermanas no es muy conocido lo que les ocurrió para este vídeo responderemos a estas dudas con los datos obtenidos de todo lo escrito y comentado por el autor sobre lo que les ocurrió a estos tres personajes para empezar se debe dejar en claro que hay dos distintas versiones de lo que le sucede a Arche y sus hermanas en Overlord la primera versión sucede en la novela web y la segunda versión ocurre en la novela ligera para ayudar a comprender mejor este tema se explicará ambas versiones pero no olviden que lo que sucede en la novela web no entra en el canon de la novela ligera siendo ambas versiones diferentes en cuanto a la historia aunque sobre este tema deben tener en cuenta la versión de la novela web ya que lo que sucede aquí tuvo un impacto negativo en los lectores japoneses que obligó al autor a cambiar este aspecto de la historia en la versión de la novela ligera en la novela web el destino de Arche es ser una esclava sexual de yaltiar como forma de pagar su pecado de haber invadido nazaric ains la mantiene con vida porque ella era considerada el juguete de yaltiar ains en esta parte de la historia es un noble dentro del imperio bajarut debe asistir a un baile organizado en el palacio imperial con los otros nobles al ser un archiduque y aquí se reunirán embajadores de otros países poniendo muy nervioso ains el problema es que él debe participar en el baile lo desafortunado es que no sabe bailar y además no tiene conocimiento de etiqueta y de los modales usados por los nobles por ese motivo recurre a usar a Arche para que le enseñe todo lo relacionado a los nobles y sobre cómo bailar de ese modo si llegara a ocurrir la necesidad de que ains inicie el baile estaría preparado por haber sido instruido por Arche al final todo salió bien unos días después de haberse revelado al mundo como uno muerto ains es invitado a una reunión secreta en las tierras de un duque al llegar nota que está en un cementerio al entrar a un mausoleo es abordado por hombres y mujeres viejos siendo personas importantes en el imperio estas personas pertenecen al culto que cree en el dios del mal pensando que ains es su dios maligno que ha descendido de nuevo al mundo le ofrecen como ofrenda sacrificar a jóvenes humanos para ganarse su favor y para que se les otorgue el deseo de ser inmortales frente a ains presentan dos sacos donde en su interior estaban dos niñas pequeñas inconscientes ellas iban a hacer el sacrificio donde su juventud serviría de ofrenda para ains y eso no era suficiente había muchos más niños esperando a ser sacrificados sin embargo ains se siente incómodo por esto acepta a las dos niñas como ofrendas pero no para sacrificarlas incluso pide que dejen libres a los otros niños al final cumple el deseo de los sectarios no les da la inmortalidad pero si les regresa su juventud que durará 10 días como máximo al usar el hechizo de super nivel deseo a una estrella fugaz de esta forma salva la vida de ambas niñas los sectarios le preguntan qué deben hacer con las niñas ains les dice que él se ocupará de ellas más tarde en su carroza ains piensan abandonar a su suerte a las niñas pero por algún motivo desconocido no es capaz de hacerlo matarlas incluso le parece algo reprobable por eso decide entonces dejarlas en algún puesto de guardia de los caballeros imperiales sin embargo al verlas detenidamente nota que podrían ser de la nobleza pensando entonces en buscar a sus padres para así conseguir que la casa noble le deba un favor momentos después le pide a solucion que las examine para así descubrir que fueron drogadas por esta razón ains necesita ir a su mansión para pedirle a lupus regina o pestoña que las curen ya que dicha droga puede afectar negativamente los órganos internos más adelante en su mansión interroga a las niñas y es donde el supremo descubre que son hermanas pequeñas de arche momentos después hace llamar a arche para verificar si ella en verdad es hermana de las gemelas resultando ser cierto y a modo de recompensa ains le pide a arche que le pida un deseo que le cumplirá por haberle ayudado con la cuestión del baile entonces ella le pide a ains que le permita volver a su hogar con sus hermanitas pero ains la convence de no pedir eso entonces para ser piadoso el supremo decide que arche y sus hermanas vivan en el sexto piso de forma pacífica además se le promete que si arche trabaja de forma leal para nazaric en un futuro tanto ella como sus hermanas podrán ser liberadas esto ains lo hizo de este modo porque se enteró por parte de las gemelas que arche estudió magia en la academia de magia imperial haciendo de esto una inversión prometedora ya que estaría obteniendo más conocimiento mágico del nuevo mundo también podría usarla como una agente humana leal a nazaric cuesta en una organización integrada por puros humanos leales para ayudarlo a gobernar errantel cuando el reino de restais le ceda la ciudad pues bien en la segunda versión o sea en la novela ligera el destino de arche en esta historia es que muere a manos de yaltiar de forma indolora como ordenó ains su muerte se da cuando su sangre es succionada por la guardiana más adelante su cadáver es partido en trozos para ser repartidos a algunos npc de nazaric su cabeza fue dada a un demonio sombrero de seda los brazos fueron divididos entre los luchadores del hombre muerto de miurc tomó la piel para crear pergaminos las piezas restantes del cuerpo fueron dadas a los hijos de grant para darse un festín y las cuerdas vocales fueron utilizadas por un insecto labio para servir como la nueva voz de entoma mientras tanto las hermanitas esperan alegremente la llegada de arche para irse juntas a un nuevo hogar dejando atrás a sus endeudados padres y así ser felices además su padre sigue pidiendo dinero prestado dejando en claro que esta familia estaba condenada al tener a una persona tan irresponsable pidiendo de forma compulsiva dinero prestado cuando estaban enormemente endeudados para el prestamista lo más importante era que le pagaran los intereses como pueden ver en ambas versiones se cambió el destino tanto de arche y de sus hermanas el motivo del por qué se dio este cambio en la novela ligera fue que el autor en arcadia subió una votación donde los mismos lectores de la novela web iban a decidir el destino de arche la gran mayoría de los japoneses habían votado que arche fuera la mascota sexual de shaltyar sin embargo conforme fueron pasando los días hubo otros lectores que no estaban a gusto con este destino lanzándole críticas negativas al autor argumentando que este personaje no se merecía algo así el autor comentó esto en arcadia luego de las críticas sobre el destino de arche de la web novel la respuesta de kugane maruyama autor de overlord en el blog de arcadia es del 24 de febrero del 2011 el mensaje dice lo siguiente noté que habían alrededor de 30 opiniones estoy sorprendido si ganó el futuro de arche de convertirse en el lindo perro de shaltyar la culpa fue de ustedes por lo que aquellos que eligieron este resultado son los que leen su overlord este no es el tipo de final que mucho y mucho y purirín deseaba así que me absuelvo de la responsabilidad sus hermanas pequeñas estaban esperando por un tazón de comida sus hermanas pequeñas de 5 años si este no era el futuro que deseaban por favor tráguense su insatisfacción y estén convencidos de que perdieron por voto mayoritario en serio esto es absolutamente crítico verdad no parece que se estén peleando de un lado a otro entonces creen que la calidad del lector es alta y no escribo una historia xxx examinando las 18 prohibiciones puedo escribir una representación directa de los genitales y una representación de las relaciones sexuales pero no pretendo escribir nada erótico es bueno si tienes una escena erótica y haciendo el recuento más o menos es un cálculo diferente disculpen si sentían que a ins parecía una persona diferente básicamente lo más importante para a ins son sus amigos sus recuerdos de ellos y los npc que los encarnan he estado diciendo esto una y otra vez sobre lo genial que es y creo que te convencerás unos intrusos entraron para buscar tesoros esto era diferente de la época de yggdrasil no estaba enojado sino furioso en la escena no estaba tan enojado verdad sin embargo cuando heckerán contó la historia de un amigo a ins experimentó una confusión interna no podía negar su esperanza quería abrazar ese sueño pero era mentira entonces sintió una gran rabia su enojo salía de su corazón dejó de fingir completamente ya que estaba actuando y su ira salió a la luz después tuvo que actuar de forma miserable como un guerrero agitando una espada ya que a ins no es un buen luchador en absoluto porque era un jugador de fondo entonces cuando entró en modo hechicero quise darle una sensación diferente pero si no lo entendieron mi representación era simplemente deficiente incluso si lo creen así no tiene sentido que lo comuniquen a los demás todo está en el texto publicado de ss es inútil comentarlo en esta etapa cuando han hablado de mi trabajo en el tablón de impresiones quiero escribir un poco más mientras pienso más firmemente espero que nos sigamos llevando bien de ahora en adelante bueno gente acá paramos un momento porque me gustaría aclarar una cosa para empezar este pequeño fragmento del blog del autor está lo mejor traducido posible si no es perfecto hay algunos errores y como ven cuesta entenderlo porque porque maruyama tiene una forma especial de escribir y principalmente porque habla de él en tercera persona por ejemplo mucho y mucho y purirín es un pseudónimo que él usaba antes entonces hablaba del mismo así que bueno no se preocupen mucho por si no entienden algunas cosas este post es muy viejo y fue anterior a la salida del volumen 7 sí entonces era cuando maruyama estaba planificando la invasión de los trabajadores a nazaric para cambiar el destino de arche ahora sí con esto aclarado continuemos cuando overlord comenzó a hacerse realizado como novela ligera el autor kugane moruyama decidió cambiar lo que sucedió con arche en el volumen 7 pasó de ser una esclava sexual de yaltiar para morir a manos de yaltiar esto para evitar los problemas como pasó en la web novel sin embargo lo anterior sólo revela lo que le ocurrió a arche pero no lo que le sucedió a sus hermanas gemelas la mayoría de los fans defienden persistentemente que ambas hermanas se volvieron esclavas sexuales para terminar muriendo por exceso de trabajo su principal fundamento es que esto aparece como un dato confirmado en la wiki de overlord en inglés en las páginas correspondientes de arche ureirica y kudérica sir furt y madame furt ponen esta información como dado por el autor en su página web para este vídeo se investigó a fondo sobre la veracidad de tal información se contactó con las personas que administran la wiki en inglés y se les pidió dar el link a la página correspondiente donde moruyama confirmaba el dato de las hermanas sin embargo ellos se presentaron evasivos en proporcionar un link pero se aseguraba que la información fue dada en una entrevista y no en la página web del autor entonces se les solicitó al menos una captura de pantalla sobre la parte de la entrevista donde se menciona esto pasaron los días y no hubo respuesta luego se nos dijo que esto había sido confirmado en el blog del autor en la parte de pensamientos del autor sobre el volumen 7 y luego ya no respondieron más se buscó esta información en arcadia en el blog del autor en las entrevistas en el manga etcétera y no se encontró el dato que la wiki pone sobre las gemelas podemos afirmar de forma segura que la información dada en la wiki es falsa y no deben tomarla como verdadera hasta que se proporcione la fuente verificable de esto lo único que se sabe sobre lo que les ocurrió a las hermanas es lo comentado por el autor en su blog sobre el volumen 7 donde abordó esta cuestión de forma muy simple y ambigua él comentó lo siguiente supongo que las hermanas menores de archi morirán unos meses después como se observa el autor se limitó a decir que ureirica y kuderica morirían tiempo después pero eso es todo esta respuesta sólo propició a formular nuevas preguntas si murieron cómo sucedió y de qué forma esto se desconoce actualmente se verificó esta información con lo que los fans japoneses suben en sus blogs en internet sobre overlord y efectivamente sólo ponen que ambas hermanas mueren pero sin conocer más sobre este suceso esto puede parecer extraño para algunos fans como es posible que el autor si describa lo sucedido con archi en la novela ligera pero en cambio con las hermanas no brinda más detalles de sus muertes si se piensa sobre esto se puede asegurar que es posible que el autor lo hizo de forma intencionada para que los lectores crearán sus propias conclusiones para las gemelas además también puede estar el hecho de que maruyama no quiso ser muy descriptivo con la muerte de las hermanas para no recibir críticas negativas si lo dejaba de forma ambigua se ahorraba los futuros problemas aún así a pesar de decirles esto puede haber algunos de ustedes que no estarán conformes con estas respuestas ya que pensarán que como maruyama no especificó sobre las muertes de las hermanas tampoco es imposible pensar que lo que pone la wiki en inglés puede hacer tan descabellado como para descartarlo pero en la misma comunidad en inglés tratan de no usar mucho su wiki porque la mayoría de la información no está verificada o los datos están mezclados con lo que sucede en la novela ligera y la novela web en este caso se piensa que lo puesto en la wiki sobre las hermanas se terminó mezclando con datos donde juntan el destino de la novela web de haber sido convertidas en esclavas agregando el destino de la novela ligera donde terminaron muriendo le recomendamos a todos ustedes usar las fuentes primarias de información de la novela ligera o sea el twitter y el blog del autor antes de usar fuentes externas para confirmar datos de la historia de overlord que no aparecen en los volúmenes o extras simplemente respondemos a esta duda con lo que el autor escribió sobre las hermanas en su blog ya que ni maruyama quiso profundizar más en esto no podemos dar por hecho como murieron estos dos personajes al no contar con la información necesaria para estar completamente seguros debe quedar muy en claro en ningún momento se especificó cómo murieron las hermanas gemelas y que sencillamente este es su destino si leen o escuchan en otros lados lo contrario es posible que sean teorías o rumores creados por fans no bien informados sobre el tema al no contar con los datos que corroboren o sustenten lo que afirman que sucedió y bueno gente llegamos al final de este vídeo fue realmente un placer poder contarles toda la información disponible y debatible sobre este tema que aunque no parezca importante es bueno poder aclararlo como siempre un agradecimiento y un aplauso al ovato que armó el guión y recolectó la información y bueno por otro lado recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas y listo gente llegó el momento de darle fin a este vídeo desde ya muchas gracias por todo y no se olviden si el vídeo les gustó pueden dejarnos un like compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos vídeos con esto último me despido hasta la próxima chao